Una marca que nació para resolver un gran problema al correr, incluso trabajó de la mano con la NASA y ahora es una de las que mejor trabaja sus colaboraciones. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces quédate en este episodio para descubrir más de esta silueta. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deambulando. En nuestro video anterior viajamos nuevamente a Alemania, un país que para nosotros tiene un gran protagonismo en el juego de las zapatillas. Y no solo por las marcas que nacieron ahí, sino por sus retailers como Coutier. Una tienda que supo adicionar elementos utilitarios a prendas que estaban prácticamente olvidadas y además de eso, colabora e interviene con grandes modelos de marcas reconocidas como Vans. Estamos hablando de las Vans Old School por Coutier. Este capítulo será un poco diferente porque revisaremos un modelo que prácticamente nunca hemos escuchado o visto aquí en Perú, o al menos nosotros, pero que ya es una marca reconocida y que tiene un montón de años en el mundo de las zapatillas. Una marca que nació gracias a la idea de un corredor que siempre buscaba dónde colocar sus llaves al momento de correr y que años después trabajaría con la NASA. Sí, la NASA, para desarrollar una tecnología especial que diera las mejores prestaciones a los corredores. Así que ponte cómodo, pica algo por ahí y acompáñanos a revisar las Kangaroos Runaway 002. Como ya vimos en la intro del video, la mayoría de marcas de zapatillas nacieron o se crearon para cumplir un objetivo en específico y Kangaroos no fue la excepción. Creada y diseñada en el año 1979 gracias al arquitecto estadounidense Bob Gamm, quien era, como casi la mayoría de personas en esos tiempos, un amante del deporte y en especial del jogging y el running, llegando a completar 10 kilómetros diarios. Pero algo que lo caracterizaba era que le gustaba correr pero con ropa ligera y cómoda, es decir, con pocos accesorios y sobre todo sin bolsillos. Pero cada vez que salía a las calles se le presentaba un pequeño problema y que en realidad también le pasaba a sus amigos y era, ¿dónde carajos poner sus llaves mientras corría? Buscando una respuesta a esa pregunta diaria que lo pasaba de vueltas cada vez que corría, tuvo su gran momento eureka, la inspiración que lo llevaría a crear una de las ideas que cambiaría el correr por completo y fue adicionarle un pequeño bolsillo con cierre al costado de las zapatillas y ahí mismo poder guardar sus llaves o algo de dinero, o sea, un sencillo o cosas pequeñas. Recordemos que estamos en los 80s y los accesorios que conocemos hoy no estaban ni siquiera en boceto, así que las Kangaroos fueron una de las pioneras en empezar a buscar este tipo de soluciones prácticas y efectivas. Al inicio se diseñaron modelos para uso personal, pero al ver el éxito que tenían las empezó a comercializar, llegando a vender alrededor de 700 mil pares en sus primeros años. Pero a todo esto seguro te estarás preguntando por qué Gamm le puso Kangaroos o canguros a sus nuevas zapatillas. Bueno, sencillo, porque al igual que la idea original y su afición por correr, o en este caso saltar, los Kangaroos siempre van hacia adelante sin mirar atrás para nada. Y además también cuentan con una bolsa o marsupio donde pueden llevar a sus crías de forma segura, el concepto perfecto para su nueva silueta. Sus lanzamientos y nuevos modelos tuvieron gran éxito en el mercado gringo, colocando más protección en el talón para crear las Skywalkers en 1983, auspiciando a un montón de jugadores de la NBA. Además fichó a Gly Drexler de los Portland Trailblazers. Además también sacó las All-Star Athlete y el modelo de Running Invader. O sea, prácticamente quería enfocarse en convertir a Kangaroos en una marca tanto para deporte como para modo urbana. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados gracias al éxito de su creación, ya que en sus primeros años la marca creció con gran aceptación por el público, Gamm, que estaba totalmente comprometido en hacer aún más grande a Kangaroos, empezó a ahorrar sus ganancias para llevarla al siguiente nivel y crear un laboratorio y gimnasio para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para sus próximos modelos. Esta instalación de 10.000 metros cuadrados se encontraba en la Universidad de Illinois y empezó a trabajar en ella en 1985. La inversión pronto obtuvo sus primeros resultados, ya que trabajando de la mano con ingenieros de la NASA, se pudo desarrollar un material de tela en espiral tejida en 3D, la cual brindaba una excelente absorción de impactos. Esta innovación se llamó DynaCoil, un nuevo material desarrollado para corredores que de verdad se lo tomaban en serio. Incluso fue usada en el programa espacial Apollo. Y fue esta tecnología que fijó aún más a la marca en el mapa de las zapatillas en esos años, porque era la clara competencia de las Air de Nike y las Hell de ASICS. Pero como en toda historia, gente, hay un capítulo que cambia todo el guión. A mediados de los 80s y 90s, y por una razón que hasta ahora no podemos entender, el fundador y creador Bob Gamm decidió que ya no quería seguir con el negocio, y vendió su marca a unos inversionistas de California. Que lejos de elevar aún más a Cangarus, o sea, por malas jugadas, o mejor dicho, no le atinaron a la onda, las ventas empezaron a caer, y con él el Love Mark que ya se había creado, quedando casi en el olvido y saliendo por la puerta trasera del juego de las zapatillas. Pero en toda historia también hay un personaje que cambia la trama, y ese fue el alemán Bern Hamel, quien lejos de darle la espalda a la marca, la rescató del olvido y le dio una nueva oportunidad, llevándosela a tierras germanas en el 2009, pero con una nueva visión, la de mantener la esencia deportiva de Cangarus, porque al igual que Gamm, se enamoró de ella, pero elevando la calidad de los materiales, colores y diseños con manufactura hecha a mano y pares limitados. Con lo cual, hoy en día, esta marca es reconocida alrededor del mundo por esa calidad y ediciones especiales, pero esa es otra historia que veremos en los siguientes videos. Ahora, revisaremos una edición que se inspira en las montañas y en su hermana mayor, el modelo Runaway 002, que salieron en dos colores, uno entre grises, rosas y celestes, y el otro entre negros, naranja y morado. Acompáñanos en este capítulo de Deambulando a darle una chequeada a las Cangarus Runaway 002 Mountaineering. Pensando en los nuevos formatos y en contribuir con el medio ambiente, la caja de estas Cangarus se presentan en cartón reciclado, dejando ver este material por toda su construcción. Y ese detalle nos parece buenazo, que buscan ayudar con un granito de arena al planeta. Si ven bien, este cartón no tiene ningún tipo de colorización ni nada de eso, por el contrario, solo se deja ver en todo el centro las últimas letras del nombre de la marca, es decir, Ruse, con la clásica tipografía en mayúsculas, con un relieve brilloso de color rojo, con un acabado esmaltado, y que resalta dentro de todo el tono natural del cartón. Uno de sus laterales vuelve a presentar el logo de la marca, pero esta vez podemos ver el logo completo y la tipografía de Cangarus con la silueta del canguro en la parte superior, también estampado con el mismo pantone rojo. El siguiente panel no presenta nada más que la página www.cangarus.de en la esquina superior izquierda, mientras que en la pared frontal podemos ver el sticker de información con el color, el modelo y las tallas, todo esto acompañado por la palabra Ruse a la derecha. Y sacando este par de su caja, la verdad gente que para ser el primer modelo de esta marca que tenemos en las manos nos parecen de puta madre, los materiales, la combinación de tonos y la misma silueta con toda la pinta de montañismo que nos vuelan la cabeza, pero mejor démosle una chequeada a más detalle. Poniendo el ojo en la zona del empeine, empezaremos a notar los materiales de estas Runaway 002, con una tela tejida sintética en toda esta sección, hecha con un tono crema y una estructura redondeada y que llega hasta los laterales de la lengüeta, o sea, es bastante larga. Este material ultra resistente nos ayudará un montón en tener mayor duración, aparte de darnos comodidad e incluso elasticidad al momento de ir por las montañas o meternos en algún camping, de hecho ha sido pensada netamente en este tipo de actividades. Luego, en todo alrededor aparece el lante de color marrón que se ha tomado del propio ambiente de los bosques o montañas, con la gamusa súper suave al tacto y que se une con la tela sintética mediante costuras dobles, y de hecho estos dos materiales serán los que nos darán harta comodidad para explorar sobre cualquier terreno. Y hablando de explorar, los pasadores son los que nos recontra sumergen en el look de montañismo de esta edición, porque esta sección se ha colocado con el clásico formato de pasadores tipo hiking, o sea, redondos, con costuras intercaladas y secciones reflectivas a todo lo largo. Estos cordones se presentan en un pantone morado, que será uno de los colores más bajas que veremos en este par. Además, son súper delgados, que nos ayudarán a trasladarlos mucho mejor o con mayor facilidad por los eyelets. Y es en los eyelets donde descansan dos de los otros materiales de alta calidad que veremos un toque más adelante. Estos agujeros son redondos, donde los tres primeros están puestos sobre el lante de color morado que llega hasta los laterales, y los tres últimos se han perforado sobre un cuero naranja con la diferencia que el último agujero cuenta con un aro metálico que refuerza el amarrado. Mirando la lengüeta nos daremos cuenta que esta edición nos seguirá brindando más protección al clima y los elementos, hecha enteramente con nylon tejido y reforzado de color naranja desde su base. Este nylon puede que se vea algo áspero, pero nada que ver, es súper suave al tacto y creemos que no nos incomodará para nada porque además es súper ligero. Por encima de este material aparece el parche de esta edición, y que nos hace una clara referencia al concepto de montañismo. Un parche de tela lineal con el fondo morado y la gráfica de una montaña con las letras Rus cayendo por el acantilado. Justo debajo aparece el logo del canguro y en la base el estilo montaneering de esta silueta, en color blanco. Todo esto adornado con triángulos de colores en las esquinas. Pero aquí mismo gente, es donde veremos el elemento que hizo famoso y puso a Kangarus en el mapa de las zapatillas, y es el bolsillo interno, que a diferencia de sus primeras ediciones se cambió de lateral a esta zona. Un poco más grande y donde caben como si nada, un par de llaves, algo de sencillo, un par de billetes y algo más. Todo el interior mantiene el nylon resistente, pero ahora es blanco, con el mecanismo de cierre en velcro. Y para terminar, el interior de la lengüeta, o sea la que está pegada al pie, tiene la misma construcción que el exterior, o sea nylon de tono naranja. Pero otro detalle que encontramos aquí es un tag de cartón, con la explicación o la leyenda de la creación de la tecnología DynaCoil de la marca, y esa información es la que se agradece, porque nos hace conocer un poco más de la esencia de Kangarus. Y chequeando el lateral de este par, de verdad gente que nos vacila un montón, porque pocas siluetas nos cagan la cabeza a primera vista, pero estas Kangarus Runaway ya se ganaron un espacio en este canal, porque tan solo miren la forma Super Runner de esta edición, con la puntera y el lante de color tierra que vimos al inicio, y donde en el centro se dejan ver los otros materiales que construyen todo el modelo y lo hace especial para explorar. Pero primero lo primero gente, ya sabemos que lo que te jala el ojo son los colores naranja y morado. Y si, son los tonos que le dan toda la personalidad a estas Runaway. El cuero naranja premium lo veremos desde la parte superior de los silets, y que llegan hasta el centro de este panel. Por encima de él, se ha colocado el ante morado de una forma orgánica, y que ocupa parte del empeño. Y por sobre este ante, aparece el logo del canguro en estampado negro. Y que si se fijan bien, en esta parte, en el centro, que parece una mancha clara, es más bien la cría del canguro, cargándola en su bolsa. Un detalle que nos parece súper chévere. A todo esto se le suma un material especial en la parte baja, y son dos secciones de poliuretano rugoso en color negro. Y justo al costado del cuero naranja, o sea en la base, se deja ver el tejido en color crema del empeine. Y cosido a él, le vemos ruse, con un bordado en tono negro que resalta dentro de la base clara. Volteando al lateral interno, notaremos la misma construcción y distribución de materiales, es decir, la base en tela de color crema, por encima el cuero premium naranja, y por sobre él, el ante morado con el poliuretano negro al final. De verdad, un modelo pensado en sacarlo no solo a la calle, sino a casi cualquier tipo de clima. La media suela es otra de las secciones que se presenta con diferentes texturas a todo lo largo, más que nada lineales y simétricas. Pero es el color negro en toda su construcción que nos parece súper paja, porque le da mucho más potencia al par. Pero además, aquí mismo encontraremos otra de las innovaciones de Kangaroos, y es la tecnología Dyna Coil, que es una espuma de tela tejida en espiral en 3D, que da extra soporte al talón y que como vimos antes, fue desarrollada junto con la NASA. Toda la suela se ha pensado con un solo propósito, y es tracción, hecha en goma de color negro y con diferentes formatos de agarre a todo lo largo. Primero, en la zona de la puntera es donde nacen los cuadrados y van alargándose hasta el arco, y es que en todo el centro es donde podemos ver el logo tipográfico de Kangaroos en color rojo. Bajando un poco más, veremos otros formatos, más alargados y que llegan hasta el borde. Y en toda la base volvemos a notar el logo del canguro en negro sobre un fondo rojo. Dos detalles que resaltan dentro de toda la goma negra de la suela. Pasando al talón, veremos algunos de los materiales que marcan a este modelo. Primero, en la parte superior, vemos la tela resistente que chequeamos en el empeine. Bajando, se presenta el ante en tono tierra, pero esta vez se presenta perforada para ayudar a la ventilación. En todo el centro aparece un soporte negro de poliuretano con el logo de la tecnología Dyna Coil de Kangaroos. Y en toda la base se sigue presentando el ante en tono tierra para terminar con la goma de la media suela. Toda esta estructura nos ayudará a proteger al talón y apoyarnos mucho mejor a las superficies. El interior no puede presentarse de otra manera, sino que con toda la comodidad que se puede pedir en un par. Y es un super acolchado textil, suave al tacto y de color naranja en todos sus laterales. Realmente este material es uno de los mejores para poder andar varias horas con este par puesto. Y si queríamos más tecnología, la plantilla se presenta también con un acolchado de espuma de eva, que aparte de darnos más duración ante la fricción, nos ayudará a tener más comodidad. Con un soporte en la base de la planta del pie y donde se ha delineado esta zona que se ve recontra orgánica y que nos marca el punto de apoyo. Toda la plantilla cuenta con el tejido resistente en pantón en naranja en la superficie. Y si bajamos hasta el talón, veremos la imagen que le da la personalidad de montañismo a esta edición. Con la silueta lineal de una montaña y la palabra Rus en blanco cayendo por su costado. Lo que más nos pasa de vuelta si nos parece súper paja, es que marcas como Kangaroos, que nacieron hace un montón de tiempo, aún siguen vigentes y manteniendo su vida original, de dar lo mejor a los corredores con materiales de alta calidad. Así como este modelo que combina el runner con el montañismo. Y que la verdad gente, son marcas a las cuales deberíamos voltear a mirar. Estas Kangaroos Runaway te quedan en tu talla exacta, pero ojo, debes tener bastante cuidado con la talla europea, o mejor medir los centímetros de tu pie, porque al momento de compararla con una talla americana, puede que varíe un poco. Ambos colores, este y el celeste, los puedes encontrar en la página de Hummel & Hummel a un precio de 70€. En la caja de descripción te dejo el detalle para que puedas ir a chequearla. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y si les gustó este video darle un like y compartirlo con todos sus amigos. Ahora sí, ¡vamos a probarlas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!